Quiero bajar de la luz con tus pies, bailar de su brazo hasta la amanecer. Quiero bailar con mi toque también y jugar a las casitas una yotra. Quiero reírme de su preocupación. Eres usted, súper amable, pero no quiero más fotos de su boca. Y es que es usted, súper amable, pero no quiero más fotos de su boya. Otro de su boya. Otro de su boya. Y es que es usted, súper amable, pero no quiero más fotos de su boya. Fuera, afrontamos la tormenta con la raza sonando. Yo cierro la puerta, solo necesito superar este proceso. Pasito a pasito, con lo puesto. ¿Qué coño hacemos sin aceptar los miedos? ¿Qué coño hacemos hasta lo tan lejos? ¿Qué coño hacemos asumiendo el impuesto? ¿Qué coño hacemos? Dime, ¿qué coño hacemos? ¡Mira, arras, que coño hacemos! ¡No, no, no! ¡Mira, arras, que coño vuelve muy bien! ¡Mira, arras! Pero por qué sufra, por la cruz de mi sujeta La docena de morfla, que no importa Y no sé, no sé, no sé, no sé Morfla, no sé, no sé Una maldad Camino y me casco de la madre de la tolerancia Y sigo un ritmo, caminando con el dentro del mismo Para no desafiar La familia diaria de ser tan parecido Y mina, dos, y mina, dos, y mina, dos, y de Ya no te danLaugh Música Esperaban, mení, por ser humana, que no cuestionaran nada de lo divino que me dejara llevar por el mismo camino tantas veces recorrido en reproducido que sometiera a otros animales marchando así mi boca y mis manos de sangre yo ya no como vidas en el sufrimiento de otros ya no se basa mi felicidad que como hay que hacer que ir un día por dos raíces y pelea vamos, súbete, pelea este ritmo en esto no hay forma, nos veamos en tus juicios son las caderas, las amarecicios saben los dominatos, estamos conmigo la camino en nuestro cuerpo queda de definido los seres silenceros, hoy han resurgido borrando de un plumazo todo lo construido las mujeres de mujeres, estamos conmigo